Hay gente de oficina, hay gente seria y ahí van a gritar ¡Miren cómo está eso! ¡Oh wow! No, no, pónganme la niña, pónganme la... Que sí, que en la casa Terebo y yo que no Muy buenos días amigos, ¿cómo amanece? En el día de hoy, yo por acá ya tempranito Porque, ay, ustedes no saben la editada que tengo de vlogs Un vlog que les quiero sacar Y también, hoy es jueves, hoy es jueves También quiero para el otro canal Y entonces amigos, se me juntan a veces las cosas Y ya saben, pero anteriormente yo me quedaba trabajando todo el día Así, Gigi me regañaba como 15 horas Me quedaba yo y ahora no Ahora yo ya a las 5 ya paro, trabajo de 8 a 5 de la tarde Horario de oficina amigos Les quiero enseñar por acá Porque, amigos, estuve buscando esta faldita Porque me demore muchísimo Déjame, yo pongo la cámara acá Por acá Para mostrarles Me demore muchísimo en ordenar esto Esto lo puedes ordenar en Amazon Pero ya está encima Vamos este fin de semana a celebrar el cumpleaños de Rina Que es la instructora de Zumba Ella se fue a vivir a Missouri Como a 40 minutos, una hora Que se llama Imperial Entonces, ella se fue a vivir allá Porque su esposo cogió un buen trabajo y eso Pero va a venir a celebrar el cumpleaños de ella acá con nosotros Hoy es... ¿Qué fecha es hoy? Ay, yo quise mi celular Hoy es septiembre 26 Ella cumplió años ayer Pero viene para este fin de semana Entonces vamos a estar, amigos de fiesta, todo el fin de semana Sino que hay... Yo tengo ya de esto Sino que de tanto usarla Las falditas esas de Belly Dancer Mira De tanto usarla Y de ponerla en la bolsa y sacarla Porque ella tiene como dos o tres canciones Todos los instructores tienen dos o tres canciones Y entonces nos ponemos esto Amigos, es que para que suene Y ustedes saben Y entonces Ese bailo es tan difícil Yo no he podido Yo no he podido con ese Yo te bailo Cumbia Salsa Merengue Hasta reggaeton Ay, amigos Eso nos da una risa allá con esas muchachas Porque hay unas muchachas que Digo muchachas, pero son señoras Que son muy serias Pero mentiras Allá está la más seria Porque somos entre nosotras Casi todas Si va a veces Algún hombre y eso a la clase Pero Pero casi somos mujeres Y entonces Porque eso no lo van a hacer Ellas en un baile o algo Gente Hay gente ahí de oficina Hay gente seria Y ahí van a gritar Y a desestresarse Y a Mejor dicho A pasarla a relajar Cada vez que hay una clase Es como una fiesta Amigos Entonces por eso La gente le gusta tanto Y entonces ¿Cómo les parece que La que yo tengo De tanto meterla Y sacarla en el bolso Parece que los hilitos Se fueron Ay no Me da una risa Porque el otro día Estábamos en un evento Cuando fui a sacar Esa falda Amigos Todas estas piedritas Cayeron Cayeron Y yo nomás mirando A ver quién me estaba viendo Y empiezan a burlarse Claro Dejé todo el oro tirado Dejé todo tirado Y que no sé qué Pues fue que se me cayeron Todas estas cositas Así que ahora Voy a conseguir Como un Una bolsita Con un sí Pero algo Para poderla Porque yo la dejaba En el bolso Y acuérdense Que yo tengo una Una cuerdita Que yo me pongo en la rodilla Para protección Entonces Esa tiene velcro Y parece que se ha enredado Con el velcro Varias veces Y cuando se la lava yo Amigos Ahí quedó La pobre Y estaba Buenecita Buenecita Y entonces estas Las ordenas En Amazon Pero acá hay una tienda Donde las venden Y anoche Con unas compañeras De allá Las ordené Porque Porque me hace falta Además De que la vamos a usar Para la fiesta De Rina Que es este fin de semana Y vamos a hacer Ella va a hacer Como un masterclass O sea Una clase un poquito Diferente a la regular Que hacemos Que es con una instructora El masterclass Son con varios Instructores invitados Y va a ir Tony Costa ¿Se acuerdan Del muchacho este Que es bailarín profesional Que bailó En el programa este De Telemundo Bailando por un sueño O Yo no me acuerdo De que canal era Pero El que es Ex de Que es el ex De Adamares López Entonces Si yo Puedo en otro blog Y les comparto Ahí de pronto Un poquito Casi no les comparto Mucho de blogs Porque ya Como tiene música A veces me ponen Copyright Miran el Fercho Amigos Siempre deja las gafas Bueno Tiene las otras Pero estas Como son transparentes Las dejan Todo lado Por eso Le dije No Le compre unas Las azulitas Sino que estaba Por acá Buscando Porque yo tengo tantas A mi me gusta Todo esto Para viajes Y eso Y yo creo que La voy a meter acá La voy a meter Bien Bueno ahorita La doblo Pero uno allá Uno allá Es aquí así PING Eso No la No la dobla Uno bien Listo Hay amigos Había una allá Hermosa Hermosa Que era Era de color Blanco Y dorado Y como le parece O sea La tenía el maniquí No tenía No tenía No tenía Para la próxima Me quiero comprar Otra de otro color Porque hay Rosado Blanco Todos los colores Amarillo Están lindas Aunque uno se lo pone Ahí encima Del pantalón Pero Que no se me olvide Para bajarla Ay amigos Compré Ayer Fui a TV Max Porque se me acabó Mira Este Es el que yo uso El fijador de cabello Big sexy Pero como le parece Que Parece que esta compañía Yo no sé si van a cambiar El logo Yo no sé Pero ya casi no hay Ya cada vez que voy Es menos 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 Y ahora Este era el último Que había Entonces me ha tocado Comprar el chi Pero a este que era Dije voy a comprarlo Estos cuestan 12.99 En TJ Max Pero Si tú lo compras En otra En Ulta Creo que valen 22 O 24 Son caritos Porque son buenos Y me compré Otro cepillito eléctrico Porque me dijo la doctora Ya cuando fui al dentista Que tratara yo Específicamente yo De usar cepillos así Que las cerdas sean chiquitas O sea No así largadas Sino redonditas Pequeñas Así Digo más o menos así Para que te puedas Cuando te limpies Bien la boca Te llegue bien Hasta atrás Mientras Acuérdense que yo Me voy a quitar las cordales Pero yo creo que Hasta el otro año Y entonces Pero yo de todas maneras Yo uso Mira Nosotros tenemos aquí El aparatito Que esto es lo máximo Amigos Esto Esto es como Como si fuera Una seda dental Ustedes saben La que Pero con agua Esto tiene como unos jets Con agua Esto lo usamos todas las noches Por supuesto El Listerine Y eso Porque amigos El cuidado de la boca No sé para ustedes Pero para mí El cuidado dental Es De ahí Salen muchas enfermedades Muchas cosas Muchas bacterias Y muchas Pues los tenemos que cuidar mucho Oigan Ah Y mira lo que Mira lo que Ordené Esto que lo ordené En Amazon Lo voy a usar Amigos Para la clase La masterclass Mira Que lindo Me pareció tan precioso Amigos Si no que Como tengo aquí la cosita No se me ve bien Acá Pero no la pone al tamaño de uno Esto la compré por Amazon Costó Ay amigos Que a ustedes les gusta Sandy ¿Por qué dices precios? Ustedes me preguntan Eh 14.99 Este costó 14.99 Ah Y bueno Otra cosa que les iba a enseñar Porque cuando yo me hago La El tratamiento Cuando me pinté el pelo Fue que me preguntaron Y ya se me ha olvidado Comentarles Que cual producto usaba Para el cuidado del cabello Para las puntas secas Y todo esto Yo uso este El Silicon Mix Mira Esto es un producto Dominicano Pero viene este Que es Silicon Mix De coco Aceitito de coco Mira Pero está el otro Silicon Mix De bambú Está el Silicon Mix Solo Está Esto tiene Esta Silicon Mix Tiene muchas mascarillas nutritivas Buenísimas A mi me encanta esto Esto me lo recomendó Un estilista Amigos Que uno iba allá Y carísimo Porque ellos Venden otro producto Para También como mascarilla Igualito a este Y el fue el que me dijo Comprate esto Que es lo mismo Este cuesta 9.99 Y aquellos De ellos 30 dólares Y más Y es exactamente Lo mismo A veces uno Se quiere guiar Por los precios Que entre mas caro Mejor Y no todas las veces Es así A veces si Pero no todas las veces Oigan amigos No se cuanto Les vaya a grabar hoy Porque ya saben Que voy a estar Super ocupada Ahorita toda la mañana Tengo que mandar Unos correos electrónicos Y editar Pero como les parece Amigos Que hoy Jueves Está pasando El huracán Por todo el golfo Y va a pasar Arriba Va a llegar A Tallahassee Que eso es parte De aquí De Florida Es la capital De Florida Pero como les parece Que anoche Que salí del gimnasio Todo estaba muy bonito Cuando yo me fui Al gimnasio Cuando salgo Amigos Una lluvia horrible Y unas ráfagas Terrible Ay no me quiero imaginar La gente allá Es el huracán Helen Creo Que va a entrar Categoría 2 No se Porque ya no No he visto las noticias Y eran tan fuertes Los vientos Amigos Que me tocó Quitar esto Uno fue a dar por allá Junto a un carro Y el otro Se cayó al piso Horrible Estaba horrible Horrible Sino que por acá Tenía unas servicieticas Porque anoche Estaba rellenando Tengo que guardarlas Pero eso si amigos Para el lado De donde está Jamie Y Gerson Allá si va A pegar un poquitito Más de lluvia Y más de vientos Dijeron que por acá También No se No se Ay déjame bajar esto Que estuve Ayer puse A la A la Anita Que trabajara A la aspiradora De Que estuviera Trabajando por acá Sino que yo recojo Supuestamente Tiene un sensor Que no chupa Las cosas Ni las daña Pero Porque la otra La que yo tenía Es que se chupa Se chupaba Las telas Se chupaba Los cables Se chupa Oh my god Si vieron Se fue la luz Y así Lo pagué De todas maneras Gerson y Jamie Estarían como más expuestos Porque como ellos están Para el lado De la costa oeste Allá para el lado Del golfo A ellos a lo mejor Si les vaya a caer Muchísima agua Yo no compartí esto acá Porque nunca les dije Pero Pasó un huracán Por allá Hace No hace mucho También por esa zona Amigos Y como les parece Que Donde Jamie Se inundó Eso tenía un lago Allá atrás Se inundó Y Creo Que ahora Está pegando En estos momentos O va a pegar ahorita Lo más fuerte Creo que ya ahorita En la tarde Creo que es categoría Cuatro amigos Y como les parece Que mi mamá Ayer que fue al doctor Me estaba contando Que un señor Que había ahí Que acaba de recibir Una llamada La esposa Lo llamó de Cuba Y como les parece Amigos Que se les fue la luz No Eso estaban Porque fue Y eso que todavía No sé Cómo pegó en Cuba No sé si Era categoría 1 No sé Porque ahora Salió Sale por el golfo Y entonces Ahí es cuando Coge más viento Y más agua Y empieza a subirse Categoría 2 Categoría 3 Como les parece Y entonces a Jenny Como Jenny También trabaja Con la compañía De Jamie Con la FPL La compañía de luz Pues aquí de Florida A ella La mandaron Hace como Pues aquí se preparan Con mucho tiempo Antes Hace como unos 4 días La mandaron Para Tallahassee Para ir preparando Todo Porque saben Que queda Desastre Amigos Y Jenny Está un call Están llamadas A las 24 horas Por si algo También tiene que Tiene que ir Así que amigos Bueno Ay señor Que haga misericordia A esa gente Porque yo sí sé Amigo Lo que es un huracán Ay amigos No solo que es miedoso Sino que Pues que se le da Uno la luz Y la incomodidad Después Y el peligro Es un peligro Amigo Le tocó a Fercho Entrarse rápido Que estaba por allá afuera Miren Si nosotros Amigos Aquí El huracán Es lejos Lejísimos Pero dijeron Las noticias Que estos Son como Los lados Las partes laterales Del huracán Mira Mire como está eso Oh wow Mira las hojas Y ahí está Oh my god Me mojé Y estaba pegando Allí en las ventanas Como cosas Ay bendito Imagínate Si esto no es el huracán O sea Si es parte del huracán Si esto es como Un lado del huracán No me imagino Dónde está pegando Ahora mismo Ay Dios mío Pobre gente Mucho mucho más tarde Mi llamada matutina Mire Miren estas bellezas Mire Mire Déjeme ver la niña Déjeme ver la niña Que a usted yo la veo cada rato Díjeme No no Póngame la niña Póngame la Mamacita Ay amigos Mírenlo Ay que linda Ella es más juiciosa La Gigi está por allá Comprando unas cosas Y ella Nomás mira Para los lados Ay mira Ay que lindas Esas patitas Tan hermosas Muñeca Muñequita Ella anda conmigo siempre Sí Anda contigo Ay 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 Los ojitos Ay que linda Se porta lo más de bien Tranquila Mami ¿Cómo está el clima por allá? Hoy Está como la florida Húmedo porque está lloviendo Sí Está en los sesentas Setentas a veces Pero con un vientecito Ay una brisita Rico No puede ir a caminar ¿Cómo te sentiste Cuando fuiste por primera vez Te separaste de Sabana Que te tocó ir a la A la fuerza aérea? Yo estaba triste Ese primer día Pero también Tranquila Porque yo sé que Brian Es muy involucrado Con todo lo que yo hago Entonces Él sabe Cómo hacer todo Ay mami Te estaba oyendo Como distorsionado Que se estaba oyendo Distorsionado Como Brian Es muy involucrado Él sabe Cómo hacer todo Entonces Yo no me preocupo Y él me mandaba Juego Sí Él es muy responsable Se pone triste Porque es la primera vez Que llego Hay más de una hora Sin ella O dos horas Pero nada Ella es tranquila Y me toca ir otra vez No este fin de semana Sino el próximo Ya ¿Otra vez a la fuerza aérea? Sí Porque ya Cada mes Es una vez cada mes Ay 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 ¿Cuándo va a venir a verme? Porque yo ya he ido Cuatro veces El vuelo para diciembre Mami Cuatro veces he ido a verte ¿Puedes creer eso? No Sí señor Mira El día que te La vez que te mudaste Yo fui Eso no cuenta Porque no estás viendo Ah sí No cuenta Después fui en diciembre A pasar navidad Y después fui En En marzo En mayo Cuando nació la niña Y ahorita ¿Cuánto ha sido seguido? Y ahorita Ahorita que fuimos Es que Es que Cuando fue al baby shower De Maite ¿Eso no cuenta? ¿Te llamo a quedar con usted? No Usted llegó allá For For Myers Mucho Mucho más tarde Ay amigos El olorcito Me trajo por acá Estaba Yo Trabajando Ay Ay Con razones Estos son supuestamente De adornos Porque yo tengo El que uso allí Está escondiendo La mug Es como a veces Para lavar Toca lavarlos ¿Qué es eso? Me trajo el olorcito Amigos acá Porque Fercho está Voy a hacer unos Hice la salsita Ahí Y ahora le voy a echar Unos huevitos encima Bien ricos Como unos huevitos rancheros ¿Cierto? Ajá Vamos a cansarle Los huevitos A Fercho Y a poner la mesa Y la fruta Y todo Listo amigos Vamos a traer los huevitos Eso El café Pero Ay por acá Tengo Mira Esto Te quiero otro proyecto Hacerlo Y tengo aquí Todos los materiales De eso De navidad A ver si Mañana o pasado Lo hago Porque a mi me gusta Hacerlo aquí No sé Me entra más luz Estoy con Paco Miren muchachos Miren esa belleza Como quedó Oiga Buen apetito Si están desayunando Ustedes también Unos momentos después Delicioso Delicioso ¿Y saben con qué Lo hizo Fercho? Con ustedes saben Los tomatitos cherries Quedó con un sabor diferente Porque siempre Fercho ha hecho esto Pero Este Como son como más dulcecitos ¿Verdad? Si Coge un Un toquecito rico Diferente Y le echó chile serrano Y todo Cebollita Y todo eso Pero Papi Que me preguntaron aquí De la jugo de remolacha Mucha gente me dijo Que El jengibre Y la remolacha Aumentaban La presión Amigos Tenemos que informarnos Bien Porque Es al contrario El jengibre Y la remolacha Ayudan Al contrario A bajar la presión Entonces Que gente acá me dijo No Sandy Que eso no es tan bueno Ta 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 Ahora También me comentaron Ustedes Que Eso es malo Para los diabéticos Fercho y yo No somos diabéticos Pero yo pienso Que una persona diabética Tiene que Me imagino Que deben de saber Nosotros tuvimos una amiga Que ella era diabética Y ella sabía Las cosas Que no Podía comer Creo que Algunas Unas frutas Porque tienen mucho Glucosa Mucho dulcecito Entonces Hay muchas cosas Que no pueden comer Carbohidrato Bueno Allá los diabéticos Sabrán Como Que es lo que pueden comer Y que sí Y otra cosa Que El juguito Se toma solamente Por ahí Unas dos veces A la semana Medio vasito Medio vasito Y Que cantidades Porque me preguntaron Cantidades Bueno Yo Yo agarré Ocho Que serán Vegetables O Betabeles Remolacha Le decimos En Colombia Eso Y Un par de Zanahorias Eso Pues lo que hay Nomás Sí Como si Dos zanahorias Pequeñas O una grande Porque Es que nosotros Compramos las zanahorias Así chiquitas Porque no las comemos Así Como en snack Así chiquititas Entonces De esas le echaste Que por ahí Unas Diez Más o menos Eso Y el jengibre Cuánto será Un dedito Un pedacito Un pedacito Y eso Ustedes saben Busquen en Google Porque ahí Pueden informarse Es muy bueno Para la ansiedad Para el estrés Eso tiene Muchísimos beneficios Y muchísimas cosas Pero Una persona Que no sea diabética Y un vasito Pequeñito Por ahí Dos veces Lo mejor Es preguntarle Al doctor Ya sea Un doctor Un nutricionista Es muy bueno Conseguir Pues ese tipo De Todos los cuerpos Son diferentes Exacto Exacto Y otra cosa También Como cualquier Comida Como cualquier Vicio Como cualquier Como le quiera Llamar uno El exceso Es malo Como dice ella Estarlo tomando Porque te hizo bien Un día Si te lo vas a tomar Siete días A la larga Le puede traer Consecuencias Creo que tenemos Que tener Un poquitito De Sentido común Hay que tener Sentido común Para todas las cosas Porque si No todo Al doctor Hay que preguntarle Todo al doctor Otra cosa Amigos Hablando De salud Ustedes Saben Que yo No estoy Tomando Pastillas De la presión Fercho Tampoco Entonces Nosotros Nos quitamos Las pastillas De la presión Si Pero Fue Bajo Supervisión Médica Ya El método Ustedes Tienen que Preguntarle Al doctor ¿Cómo ¿Cómo Puede uno Hacer eso? Nuestra experiencia Por eso Pregunten Amigos No todo Lo que me sirve A mí Le sirve A toda la gente Yo me estuve Supervisando La presión Como un mes Antes De ir al doctor Y yo tenía La presión Normal Normal Entonces Yo le dije Al doctor De lo de la presión Ese día Que yo fui Estaba Hasta bajita Lo tenía Entonces Yo le dije A él Le dije Doctor Bájeme la dosis O algo Y es una cosa Que pueden hacer Bajar la dosis La que tengo yo Amigos Es una dosis Muy bajita Y la que tiene Ferch Tenemos Olmezartán Pero muy bajita Entonces Y para Para hacer el cambio Ese No es así Pues de la noche A la mañana No puede ser así Sobre todo Si tú has sufrido La presión Por años Y si tú tomas Tres o cuatro Pastillas Y eres muy sedentario Ustedes saben Que yo hago Ejercicios Y no es hacer ejercicios De pesas De ir Una caminata No Para poder Quitarse Una de las pastillas De la presión Tienes que hacer Que hagas Cardio Al menos Unas cuatro Vezes a la semana O cinco Durante una hora Todos los días No que esta semana No Aquella semana Sí Aquella semana No Tiene que ser así Tenemos que acelerar El corazón Tomar mucha agua Ya saben Comer bajo Un carbohidrato Muchas cosas Pues que El doctor Me estuvo diciendo Después Que le baje Al mínimo dosis Ya pueden Ustedes Ya el doctor No es que yo Me haya quitado La pastilla De la presión Amigos El doctor Bajo la supervisión Del doctor Ya el doctor Le dice a uno Ya es tiempo Ya no tiene que tomar Eso sí Seguir monitoreándose La uno Para ver Eso es indispensable Porque eso De la presión Amigos Si es serio Y si tienen que Tener mucho cuidado Por ejemplo Mamita Mamita no se puede Quitar pastillas De la presión Porque ella toma Tres diferentes pastillas A tres diferentes horas Ella es muy sensible Muy delicada Con eso Aparte Mi mamá Es un poco sedentaria Entonces Es más difícil Y es peligrosísimo Amigos Si ustedes se quitan Una pastilla De la presión No es peligrosísimo Peligrosísimo Por eso Tiene que ser Que el doctor Le vaya bajando La dosis Y estar supervisado Y estar anotando Yo ahí tengo La cosita De la presión Porque con Fercho Todos los días Nos estábamos tomando La presión Y antes Fercho Como la has tenido En el último mes Si Yo le tuve que mostrar Las fotos Al doctor Tiene todo Todo Le mostramos Al doctor Si Yo he estado En 95 98 101 La más alta Tomándose las pastillas Y la tenia es de 20 miligramos ¿Verdad? Creo que De 20 Si Creo que de 20 No es tan de 20 Entonces Tenia por ejemplo 95 66 98 70 101 65 Y todo el mes La tuve así Y cuando se la mostraste Te tengo que cambiar eso Y bajarle Porque ya Si ya tenia Y le pregunto ¿No te das mareos? ¿No te salientes? ¿No le das así? Y Fercho No 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 Una cosa que yo dejé Fueron los dulces Pero están Que bien Casi me alcanzan No No Pero si Yo dejé de tomar O de comer Mucho Mucho Todavía No niego La mielecita No Pero la miel Es bien beneficiosa También Pero igual En exceso Es mala Ah si 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 Entonces yo con la miel Más o menos He estado Proporcionándome Lo que mi cuerpo Necesita de Lo único que Fercho La verdad Refresco No 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 Son Una poca Esa duran Compramos Si compramos Porque a veces Vienen Personas Y eso Si mantenemos Ahí Pero eso Dura yo no a mí si no me gusta y otra cosa también que ella me hace muchos jugo natural también con fruticas que tenemos y eso me llevo para el trabajo amigos también saben que me estoy tomando en la mañana el el perejil y el ajo en la mañana también me recomendaron aquí ustedes y una amiguita mía el agua en ayunas con limón también para eso de la presión y para mí para mí yo siempre he tenido mucha pero mucha fe al ajo siempre siempre otra cosa también que estaba leyendo yo la miel es buenísima pero como les dije en exceso es mucho así que yo trato de tomármela de tomarme una cucharadita de vez cuántas veces a la semana un día sí un día no yo pienso que un día sí un día no para exagerar amigos también se me olvidó decirles esto me estoy tomando en el omega 3 el aceite de pescado sino que usted va a preguntar y por qué tiene ahí metido en el congelador hace mucho tiempo una señora me dijo porque ustedes saben que uno después de que se toma eso como que eructa a eso entonces ella me dijo por el refrigerador y vas a estar pero no va a ser tan horrible yo lo mantengo ahí sino que a veces se me olvida y eso no se puede olvidar oiga amigos le quiero mostrar aquí en la oficina varias cositas que vamos a hacer pero yo me quito esos tres cuadros entonces muéstrales lo que encontramos ayer mira mira ese cuadro tan lindo supuestamente amigos es así a lo largo pero nosotros lo vamos a poner así pero yo ya me hizo allá los quieres que te ayude seguro cuidado mira es el que más o menos encontramos así que que nos gustará que si acaso a mí me gusta mucho amigos que si voy a decorar de rosadito de verdecito de cualquier color que no tenga que estar cambiando el cuadro sino que ese cuadro sale lindo verdad ese cuadro con una con un diseño ahí abstracto no sé si aquí se alcance a ver a ver de ladito eso porque si no brilla en doradito y negro y el marco negro me gustó porque la pantalla mía es negra también hay muchas cositas negra aparte de eso mira fértil las pantallas de fértil también son negras y mira lo que hizo tan lindo puso así diferentes imágenes chévere será que se puede poner una sola figura pero en las cuatro en las cuatro sí por ejemplo esta va a salir así partida en las cuatro mira qué chévere súper entonces amigos entonces conseguimos una dónde está papito una mira la vamos a mostrar hay una tienda aquí en miami que la van a ver a nivel nacional debe ser verdad papi la de biglats no sé si vayan a cerrar a nivel nacional pero pero aquí las van a cerrar entonces todo amigos está al 50 y al 40 por ciento ustedes vieran todas las cosas que hay verdad y mira esa basecita conseguimos eso cuánto papi cinco pesos sí bueno entonces queremos poner una plantita allá o acá ahorita estábamos ensayando allá pero no nos gustó verdad papi yo pienso que allá y yo creo que allá porque cuando uno entra se ve así bien bonito y se vea o se vea como a fercho le gustan las plantas menos yo creo que ahí entonces amigos nosotros habíamos ido a ikea a comprar una plantica pero estaba muy gran no la que yo me enamoré era amigos que me parece que yo me enamoré de una así y fercho me dice no en la casa tenemos un alico yo no en la casa no tenemos que sí que en la casa tenemos y yo que no entonces a la final me convenció mira para que vea me a la final yo le digo ok entonces no vamos a comprar y en la casa hay una amigos y vinimos y la pusimos allá la puse acá y no me gustó verdad porque está muy grande está hasta como para la sala ajá pero mire cómo está de bella yo no sé si ustedes me siguen amigos desde desde hace tiempo pero esa la tenía yo en el comedor antes de transformarlo que estaba yo elito aquí el perrito y mira cómo está de bella fercho se la llevó para afuera y mira qué belleza y entonces ya como que no la quiero sacar no sé aunque aunque afuera le ha gustado papi entonces no sé queríamos comprar es que una natural pero acuérdate que les había dicho que eso se dañan ay no papi porque este cuartico es no le entra mucho la luz lo mejor pero es que ahora ya sin escritorio activa entrar más más luz a bueno puede ser también que son como hay que tiene todos los colores y eso sí con eso sí sobreviven las plantas y así así pueden hacerlo de la fotosíntesis bueno amigos ahí vamos ya saben compartiendo les hay poquito a poquito y eso está de pronto me la llevé yo para la en el baño mío no sé vamos a ver dónde las trasladamos a qué lugar no